...pero con todas estas muestras de cariño... ...a las hijas del presidente de la República, Sebastián Piñera. Queremos eso, estamos con una pena tremenda, era un... para nosotros como familia era un tremendo padre y abuelo. Tuvimos la suerte de que lo tuvimos muy cerca el último tiempo y pudimos disfrutarlo, conversar con él. Él estaba muy feliz, él se murió en un momento en que estaba muy, muy feliz, muy contento, todavía con mucha vitalidad y mucha energía y muchas ganas de seguir aportando a Chile y agradecer a todos los chilenos a lo largo de todo Chile. Sabemos que en regiones han hecho misas, ceremonias para nosotros como familia. Esta profunda tristeza que tenemos, que nos tiene desgarrado el corazón, nos ayuda a hacerlo más llevadero. Así que muchas gracias por todo el cariño que hemos recibido en las calles y a través de todos los medios. ¿Qué les parece el reconocimiento que ha hecho la clase política, también el gobierno, la figura de su padre, conociendo los demócratas, también los republicanos, que siempre tuvo por delante el bien de Chile? Como en eso y también las palabras del presidente Boric. Sí, bueno, sí, agradezco al presidente Boric que nos haya recibido, que haya ido a buscar a mi padre ayer al aeropuerto, las palabras que él ha dicho. Y las compartimos totalmente. Mi papá fue un gran demócrata toda su vida, nunca dudó de eso, fue dos veces presidente de la República, que tiene alguna razón de ser, la gente lo votó. Y estamos profundamente orgullosas de su labor y estamos seguras que la historia lo va a valorar cada día más. Estamos muy orgullosos de su legado, fue un gran demócrata y creo que lo que estamos viendo hoy día en las calles, en la gente, en el corazón de todos los chilenos, es la gratitud y valorar lo que hizo él por este país, que se entregó de corazón y con toda su inteligencia y con toda su voluntad y con toda su energía. Muchas gracias. No pueden encontrar el acto político que van a tener hoy día las 7 de la tarde. No pueden participar. El testimonio entonces... Las hijas del presidente Piñera, Magdalena y Cecilia, hablando con la prensa, lo hicieron agradeciendo también los gestos de la ciudadanía, de los medios, decían, incluso también, Mati, de las autoridades de gobierno a quien agradecían también específicamente al presidente Boric por sus palabras y por haberlas ayer recibido en el aeropuerto. Agradecían los últimos dos años en que pudo estar más cerca de ellas, su compañía, sus palabras, por cierto, estaban contentas, agradecidas y con estas últimas declaraciones, despedimos este segmento de esta transmisión especial de CNN Chile. Ya es la una, así que le damos la bienvenida a José Miguel Mardones, quien continúa con ustedes. Nosotras nos despedimos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buenas tardes. Chao, José. Chao.